Buenas tardes amigos, estamos el día de hoy aquí en la capilla de nuestro Padre Jesús, ya que se acerca la festividad de Semana Santa, la Semana Mayor. Vinimos a hacer una visita a la capilla para recordar cómo fue que se inició esta capilla e investigando nos enteramos de que todo sucede con la iniciativa del Padre Murrieta. ¿Nombre completo? Roberto Murrieta. Inicia la construcción el 1 de marzo de 1948, toda la comunidad participa con jornadas laborales gratuitas para poder levantar esta capilla y nos acompaña el arquitecto Felipe Vázquez, quien después de haberse detenido la obra en 1955, cuando es removido el sacerdote, reinicia nuevamente la construcción de la capilla, ¿verdad? Sí. Pues fue iniciativa yo creo que del Padre, estaba el Padre Ranujo, Mendoza, ¿verdad? Y de una persona muy importante que también cooperó mucho y dio mucho impulso para realizar esta obra, fue el señor Rafita Castillo. Entonces, él fue el que me hizo la invitación de contribuir aquí con la obra, para hacerla, dirigirla, ¿verdad? Entonces, eso se hizo en el año de 1983. Para ese entonces también cooperaron muchas personas. El maestro de obras, hay que hacerle mención, fue el señor Blas Escalante, fue el que trabajó bajo mi dirección para realizar todo lo que es la obra. Cuando llegamos la obra estaba inconclusa, había muros que estaban inconclusos, estuvo, sí, deteriorados, entonces se buscó piedra en este mismo, en la parte posterior de la iglesia, vinieron las personas a labrar piedra. Entonces, cuando ya tuvieron suficiente piedra, más o menos, se empezó a construir lo que es, hasta concluir lo que es la capilla. Y entonces, la piedra es labrada a manos, y hubo unas personas que trabajaron para sacar la piedra. Aquí mismo. Sí, aquí en la parte posterior. Qué bonito. Está muy bonita la capilla, vamos a... A mí me parece como un paso atrás, como el fin, bueno, muy bonita. También comentábamos acerca de las tarimas que tuvo que haber hecho. Sí, la simbra fue una simbra muy especial, porque como se pueden ver, las bóvedas son medio desconfecadas. Entonces, se estuvo colando casi cada una de las bóvedas, independientemente por palos. Y para colar las hojas, las simbras, las lozas, intervinieron mucha gente que aportaron jornadas. De igual manera que se habían trabajado también, jornadas laborales. Así es. Y por ahí tenemos unas fotografías. Desgraciadamente muchos ya fallecieron. Y yo realmente no me sé el nombre de todos, pero sí sería muy bueno mencionarlos y buscarlos, para que se den cuenta las familias. Quizá no supieron que ellos cooperaron para eso. Para eso. Me mencionaba usted a alguna de las personas que eran los hermanos Barrón. Sí, los hermanos Barrón. Nico Barrón y José Barrón. Sí, así es. Este, don Agapito. Manzano. Manzano. Este, ay, se me escapan. Yo quisiera nombrarlos a todos, pero muy difícil. Incluso de las fotografías que nos proporcionó, probablemente algunos de sus familiares lleguen a reconocer a algunas personas. Sí. Porque sí se ven que era altita gente. Sí. Y, pues, todos estuvieron aquí cooperando para levantar y terminar esta campaña. Sí, y en cada colado venía a lo mejor casi la misma gente, pero de repente varía. Varía. Pero sí, se me lo abre la que esa gente haya tenido la voluntad de... Cooperar y de ver terminada su campaña. Así es. Este, pues, como dice el documento, es un barrio joven, se puede decir así. Este, pero sí de mucha importancia para la comunidad por lo que se festeja, lo de la Semana Mayor. Este, también nos comentaba acerca de la cúpula de la campaña. Bueno, menciona parte, es este, lo que es la cúpula. Para eso, como ya estoy en la ciudad de Guanajuato, allá existen muchas personas dedicadas a hacer cúpulas de ladrillos. Entonces, este, traje a una persona especializada de allá de Guanajuato para que la realizaran. Incluso el ladrillo es una, un ladrillo de tamaño especial. No es normal. Y ese ladrillo es un traje de San Felipe de Guanajuato. También. Sí. Pues láctima que el nombre del señor no... No, ya falleció el señor, puede ser, pero no, no recuerdo el señor. Sí. Pues qué bonito trabajo, Felipe. También me contaba acerca de la cruz. Ah, sí, mención especial también es la cruz. Este, porque don Rafita Castillo me comentó, oye, sería bueno hacer una cruz como la que está en Jesús María, que se llama la Cruz del Apostolado. Digo, sí, vamos a hacerla. A pesar de que tiene unas dimensiones muy esbertas, lo que hicimos fue, este, así, armarla muy bien y le pusimos un riel. ¿Para qué? Porque incluso cuando hace aire, un poco se... pero no, no pasa nada. Con el riel, está seguro. No, pues sí, son... son detallitos que parece que no, pero son muy importantes. Como, pues, la capilla, pues, el reportaje se hace precisamente por las fechas en las que estamos, pero también es muy importante hacerle el reconocimiento, que muy pocos saben que son ustedes de la arquitecta Much física comidas. Es un reino, pues casi que es un símbolo del todo. Sí, es cierto. En el escudo de... De cerritos, para todo aparece la capilla de nuestro Padre Jesús. ¿Algo más que quisiera? Pues, no, nada más que agradecer algo. Y, lamentablemente, ya todos los maestros casi ya han fallecido. pero para mí eso es una obra a ver contribuido para realizar es muy importante mencionar al maestro de obras como usted nos dice el señor Blas miembro de una familia muy conocida en cuanto a la construcción pues donde quiera que esté en cuanto alcance y un reconocimiento para él y para toda su familia muchas gracias el terreno en el que está construida la capilla fue donado por los señores Enrique y Angélica Castillo imposible recordar a todos los trabajadores que contribuyeron a terminar esta bella obra pero es importante mencionar a algunos de ellos como don Lupe Armendariz, Mariano Rodríguez Agapito Manzano Padre don Lalo Pesina quien era fotógrafo Nico y Memo Barrón y de los organizadores que aportaban desde los Estados Unidos el señor Tomás Martínez y José Mata en la actualidad aún le quedan pendientes detalles interiores relativos al ornamento sacro y vitrales sin embargo es una capilla que está al servicio de la comunidad gracias a la señora Lula Serrano por cooperar con este informativo pues aquí estamos en la parte frontal de la capilla para finalizar haciéndoles una invitación que vengan visiten esta hermosa capilla no dejen de disfrutar del paisaje de Cerritos y bienvenidos cuando gusten de luz pues sobre todo ahorita que estamos en Semana Santa que vengan del Vía Cruz aprovechen para conocer aquí la capilla y las panorámicas y las panorámicas